Las autoridades de la India elevaron este miércoles a 121 el número de muertos en una estampida provocada por una multitud de 250.000 personas que acudieron a una ceremonia religiosa en el estado norteño de Uttar Pradesh, donde se esperaban 80.000 asistentes. De acuerdo con el viceministro de Educación de la región norteña, Sandeep Sai, los heridos ya se están tratando y asegura que se aplicarán medidas estrictas contra los responsables del incidente. La cifra de 250.000 asistentes triplicó el número esperado de personas en un descampado del distrito de Jatraz, situado en el estado norteño de Uttar Pradesh. La ceremonia religiosa, una especie de acto de oración organizado por el gurú local Vole Baba, tuvo lugar en un amplio descampado, en cuya zona central se herejía una estructura de andamios y telas para albergar a gran parte de la inmensa cifra de asistentes. Antiguos citados por medios indios dijeron que al término del evento, varias personas cayeron en una zanja que había a las afueras del recinto, lo que provocó una caída en cadena y que muchas de ellas murieron asfixiadas. Sin embargo, las causas exactas de la estampida aún están en investigación. Las avalanchas y estampidas son fenómenos frecuentes en las celebraciones religiosas indias y se debe en gran parte a las deficiencias en la gestión de las concentraciones multitudinarias o a la precariedad de las infraestructuras que rodean los lugares de culto.